¿Qué está haciendo? La gripe. La gripe, pero es de cuándo? Pero de alta tierra. ¿Quién le convenzó esa gripe? ¿Qué le hicieron en el hospital? ¿Qué le hicieron en el hospital? ¿Qué tiempo usted vive por aquí? No, la hija viene aquí. ¿Usted vive en un hospital? ¿Dónde está el paseo? Yo aquí tengo yo, ¿qué le vamos a esperar? ¿De qué la van a esperar? ¿Cuándo la operan? No sé, pero tu mente, ¿tú te quedan ahí? Aliviar, ¿ya tú sabes? Te lo que sabes, están ahí, pero no puedo ir por las acciones. Ya ahí me lo esperé muy rico de esperar. Pero todo está salido, ya estoy de esperar. ¿Te esperas de primero? Sí. Ahora lo voy a esperar. ¿Qué es el hospital? ¿Qué es el hospital? ¿Cuánto? 67 años. ¿Usted está con visitas? Sí, gracias. ¿Cómo que se conserva esta obra? Pero el baile, yo trabajaba como una loca cuando estaba hoy. ¿Qué es el trabajo? El baile, yo trabajaba de todo, de todo en la vida. Ah, ¿usted cortaba café? ¿Recogía café? Yo recogía café, yo no era por favor café. Ah, ya no era por café, yo la levaba tras allegro. Ni, yo era. ¿Y su esposa fue así? No, no, que no, cuando come yo también. Yo no tenía esta pintura, ya no era totalmente. Siempre trabajaba, no era acá. Eh, ¿a qué edad usted se casó? Yo soy delicio. ¿Y su esposo qué edad tenía? ¿Cuánto tiempo controlaron juntos? ¿Por qué se separaron? ¿Usted no quería que él tuviera otra mujer? ¿Usted era celosa? Yo le dije claramente lo que había Yo le dije, mira, yo te busqué solo a ti porque yo no quiero saber Yo no sabía Yo le dije, me pongo ni bella en los pies Porque iba para que yo te vea Yo te busqué solo a ti, yo te busqué solo a ti Yo te busqué solo a ti Yo te busqué solo a ti ¿Y cuándo usted le dejó eso? ¿Qué le dijo él? ¿Se rió? ¿Se rió? Sí, ¿qué te hizo? Pues yo le dije al puro pie Pues yo le dije al puro pie Yo le dije al puro Me fui ¿Ella estaba acá? ¿La que no hay? Claro Yo le dije al puro pie Ella te gustó más que ella A la oficina de ella yo le dije a mi casa ¿Y siguió con ella? No, no, cómo no, todavía está con ella Todavía está con ella Todavía está con ella Y yo, gracias a él, estoy acompañada ¿Entonces el público que se dejó de él? ¿Se encontró con él? ¿Cómo le fue con ella? ¿Cómo le fue con ella? Yo siempre me metí a ver ¿Qué? ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía él? ¡Escale! ¡Está libre! ¡Está libre! ¿Por qué pasaba? Estaba libre Estaba libre Estaba libre ¿Y mi familia jugaba? ¿Se acercaba a mí de las muertas? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? como le fuimos ese fue rico en mi casa con una fundita, con esto que con los otros yo compraba sacos de arroz ahora me sentí con esto, yo tenía cinco hijos y yo me los cuidó todo esto yo también hacía mi trabajito, usted ve pero el me decía, no, usted no tiene que trabajar yo no tiene que trabajar me va, gracias, me va, gracias me va, gracias me va, entonces ahí yo y salga, que vayan para acá quedamos ahí, el se murió hace que te murió yo de año y medio hace año y medio, como digo solamente todos los años y medio como digo y con la nariz, con la nariz y con todo verde y con el carito que es y le va a tomar el portero y después de que esa ocurrió ¿y después de esa? quedó solo, se debió haberse metido como otro, tal vez le hubiera salido hasta mejor. Ha disfrutado en su vida, ha trabajado, tiene su sido, ¿cuántos o cinco? Un día, o sea los últimos cinco fueron los que le ayudó a criar. ¿Y esta joven tina? Esa era la mujer de un niño vivo. ¿Esa es su noera? Esa es su noera. ¿Y cómo se porta ella? Oye, miren cómo viene esta mujer. Esta mujer ya va a todas partes, a los médicos. Ella se porta bien, está. ¿Qué es lo más importante que una madre pueda enseñarle a un hijo para que se desenvuelva en la vida? Bueno, no importa de vivir bien, tranquilidad, que no sea una gente agresiva. ¿Verdad? Sino que sea una gente más altos y viernes, para uno poder vivir. ¿Y qué a usted le gusta comer? Ah, con usted, con el Dr. Bax. Sí. En cabeza, algo que a Dios me gusta. ¿Tienen un apetito ellos? Ahora mismo no. Ahora mismo no tengo polagrimis, pero no baja cuando yo estoy sano, como de esto. Ella está malita ahora. Tiene apetito, hay que controlarla. ¿Y el jovencito? ¿Quién es? Él le gusta la cámara, me parece. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? Duro, Duro. ¿Dónde tú vives? ¿Estás en la escuela? ¿Estás en la escuela? ¿A tu casa? ¿A tu casa, tu casa? ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿En la calle? Saludos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el negocio?